Sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está tu lado, está mi lado, lo siento, tú, lo siento, aquí, aquí está en su, aquí, aquí está caminando, está tu lado, está mi lado, lo siento, tú, lo siento, aquí, aquí está en su, aquí, aquí está caminando, aquel que caminó. Sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, aquel que caminó y todo, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas. Está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está mirando, lo siento tú, lo siento yo. Aquí, aquí está el sur, aquí, aquí está el caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento el sur, lo siento yo Aquí, aquí está el sur, aquí, aquí está el caminando, como un rayo de luz cayendo sobre mí, como un rayo de luz Como un rayo de luz cayendo sobre mí, como un rayo de luz cayendo sobre mí Y me quema, me quema, me quema Como un rayo de luz cayendo sobre mi Como un rayo de luz cayendo sobre mi Y me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Dime, me quema, me quema Me quema ¿Qué se oye? Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Un grito, Julio! ¡Un grito, Julio! Con la mano arriba, alaba 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 ¡Otro grito de jubilón! ¿Y quién dice que la iglesia no se goza? ¡Seguimos! ¡Para vos! ¡Seguimos! ¡Para vos! A un pasito para adelante, un pasito para atrás A un pasito para adelante, un pasito para atrás Y con eso grito al frente Y con eso grito al frente, victoria voy a cantar A un pasito para adelante, un pasito para atrás A un pasito para adelante, un pasito para atrás Y con eso grito al frente, un pasito para adelante Y con eso grito al frente, victoria voy a cantar Victoria, 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 victoria Victoria, 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 Victoria Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Y con el súbito al frente Y con el súbito al frente, Victoria voy a cantar Victoria, 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 Victoria Hay victoria, victoria. Victoria, victoria. Victoria, victoria. Victoria, victoria. ¡Den Ribeiro! ¡San y cuan evento de ti, la bola se siente! ¡Seguimos! ¡Faramos! ¡Seguimos! Y era una escalera, era cobería, a él les bajaba, a él les subía, a él les bajaba, a él les subía. Y era una escalera, era cobería, a él les bajaba, a él les subía, a él les subía, a él les subía, a él les subía, a él les subía. Y era una escalera, era cobería, a él les bajaba, a él les subía, a él les bajaba, a él les subía. Y era una escalera, era cobería, a él les subía, a él les subía, a él les subía, a él les subía. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús. Y yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo le digo al enemigo, tú y vos no puedes tú. Yo le digo al enemigo, tú y vos no puedes tú. ¿Cuál señor me ha liberado? 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 Yo le digo al enemigo, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. ¡Cuál señor me ha liberado! 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 ¡Está libre aquí!